¡Hola amigos! ¿Qué les apasiona el fútbol? ¿Cómo están? Yo soy el vecino. Y yo soy el Capi. Y hoy volvemos con una sección que abandonamos bastante tiempo, pero que volvemos con todo porque hoy regresamos con el top 3 de regates básicos. ¡Oh sí amigos! Esa sección que ustedes aman, que ustedes han estado pidiendo en los comentarios de los videos de YouTube. Siempre ponen ahí, ¡hey titanes! Pongan unos regates un poquito más sencillos, pero efectivos. Obviamente también hay otras que dicen regates un poquito más pro, más complicados. Pero aquí tenemos sección para todos ustedes y esta, esta en específico es de regates sencillitos, pero efectivos. Y amigos, por supuesto no olviden regalarme ese poderoso like. Wow, 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 wow. Tranquilo vecino, ¿cómo crees? ¿Sí o no? Amigos, ustedes ya le dieron like, ya estuvieron picando desde hace rato. Sí, también, sí, sí. Desde que vieron este bello rostro, ya le dieron like, por supuesto. Este bello rostro y ese poderoso título porque este video va con todo, ¿eh? Con todo. Y bueno amigos, aprovechando que ya los veo bien animados y bien dispuestos a entrenar, empecemos con este video. ¡Woo! Primer regata, amigos, con el cual vamos a combinar el truco favorito de Cristiano Ronaldo, el cual se llama el corte de CR7. Si no lo sabes, amigos, si no lo conoces, te lo voy a dejar aquí en la descripción para que lo puedas aprender de una manera sencilla. Lo único que tenemos que hacer es conducir con el balón y cuando ustedes crean que sea conveniente, vamos a hacer este famosísimo corte de CR7 y rápidamente vamos a agalar el balón con nuestra pierna no dominante hacia nuestro lado fuerte o dominante. Con esto dejaremos a nuestro rival liquidado con la espalda rota con este cambio de dirección brusco que seguramente lo tendrás en tu repertorio. Para este segundo movimiento vamos a aplicarla justamente en esa situación cuando tengamos al rival a un costado que nos esté presionando. Vamos a conducir el balón pisándolo, provocando al rival para que se nos acerque un poco más y cuando esté muy cerca o creamos que está a punto de quitarnos el balón vamos a hacer una pequeña bicicleta hacia adentro en dirección al rival y rápidamente con parte externa vamos a salir conduciendo hacia la dirección contraria. Va a ser un cambio de dirección brusco que dejará liquidado al rival. ¡Suscríbete al canal! Para esta última jugada combinaremos esa famosísima jugada de la ruleta del crack Sinedine Zidane que está apareciendo aquí en su pantalla Como verán amigos no es una jugada tan complicada y lo que hacía este crack era jalarla al último hacia una dirección Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a jalarla pero hacia las piernas del oponente El rival no se la creerá porque creerá que vamos a hacer la misma jugada del crack Sinedine Zidane Pero al último lo sorprenderemos con este maravilloso pana Y amigos recordamos que estas jugadas son para practicarse y no para verse nada más en los videos Y que las presuman de que ya le di like, ya lo tengo guardado en el playlist No amigos pónganse a practicar para que humillen a sus rivales en el fútbol Y recuerden amigos que si ustedes quieren un gran saludo por parte de estos dos servidores Estos titanes Estos titanes Estos titanes Simplemente compartan un video ya sea este u otro que hayan visto espectacular como todos son Utilizando este hashtag simplemente sencillito Utilicen ese hashtag, comparten su video en Twitter Y así de fácil nosotros les vamos a mandar un gran y caluroso saludo Y si tu, si tu, el que me estas viendo eres nuevo en este canal Suscríbete porque estamos subiendo videos muy chidos de fútbol y de freestyle los días martes y viernes Y por supuesto activar esa poderosa campanita para que seas uno de los primeros Si, uno de los primeros en ver estos increíbles videos Y amigos, antes de que se vayan, antes de que vean otro video de los titanes No olviden comentar en la parte de abajo ¿Cuál fue tu regate favorito? ¿Cuál piensas entrenar? ¿Cuál piensas aplicarle a tu némesis? ¿A tu peor enemigo? ¿Cuál es el que piensas hacerle? ¿Con cuál piensas destrozarlo? ¡Trizas! Me dio risa al verano Así es amigos, háganlo trizas y presuman que esos regates los aprendieron aquí con estos cracks en el mejor canal de fútbol de todo México señores Y bueno cracks, con esto hemos acabado este video, así es lamentablemente hemos terminado Pero nos dejamos con más videos en nuestro canal para que nos vean Yo soy el vecino Yo soy el capi Y nos vemos en un próximo video Bye Bye